Un estúpido viene a sacar a mi bebé en su primera cita. ¿Quién carajos eres? Señor Burnett, soy rey. ¿Qué haces aquí? Vengo a recoger a Megan. ¿Qué? Vengo a recoger a Megan. ¿Tu edad? 15 años, señor Burnett. Pues se ves de 30. ¿Tu identificación? No la tengo conmigo. ¿No la tienes? Pon las manos en ese muro. ¿Cuál es tu problema? ¿Creen que lo saben todo? Delincuentes juveniles. ¿Res un toque? No. ¿Fumas droga? No, señor. ¿Quieres que mi hija se enganche con esa cosa? Marcos, ¿quién está en la puerta? ¡Es Reggie! ¿Quién coño es Reggie? Viene a recoger a Megan. ¿Qué pasa? Vengo a recoger a Megan. ¿Tienes nombre? Reggie. Escuché a este pendejo decir que te llamas Reggie. ¿Vienes por Megan? Sí, señor. ¿Tu edad? 15 años. ¿15? Te ves de 30. Él es Mike. ¿Sabes pelear? Sí. ¿Sí peleas? No me digas que sabes pelear, mírate. Mike, Mike, no lo mueres. No sabe limpiarse los moncos. Si alguien viene a sacar a mi sobrina, quiero saber si no sabe pelear. Alguien podría decirle algo. Oye, si no sabe pelear, ella no irá. Es el padrino de Megan, ¿de acuerdo? Acaba de salir de la cárcel. ¿Por qué exhibes mis problemas en la calle? ¿Por qué le dicen, acabo de salir de la cárcel y no pienso volver? Es clásico. ¡No pienso volver! ¿Qué tienes? Ya, no te asustes. ¿Nunca habías visto un arma? Deja de apuntarle con esa arma. Oye, no me faltes al respeto cuando tenemos compañía. Ya, ya. ¿Creciste a lo estúpido? Como enredadera, como Luda Cris. Guarda el arma. ¿Rapeas? No. ¡Muévete, negro! ¡Lárgate de aquí! Si te vuelvo a ver la cara, te meto una bala por ahí. ¡Oye, Mike! Escucha, quiero a mi hija en casa a las 10 con 1. Si no está en casa a las 10 con 1, estaré en el auto, ¿sí? Estaré armado. Y vas a lamentar haber nacido. ¿Me escuchaste? Dime si entendiste, Reggie. Y si estoy, ¿sabes lo que va a pasar? Chiri, chiri, bang, bang. Eso va a pasar. ¡Marcus! Reggie, lo lamento mucho. Por favor, perdona al papá de Megan y a su tonto amigo. ¿Eres virgen? Sí. Pues sigue así, porque no habrá acción esta noche. ¡Qué bonita camisa! Es linda. Diviértanse. ¿Te has tirado un hombre? Lucy. Diviértete, bebé. Adiós. Entra a la casa.